Bueno, participando de la marcha, cuéntenos un poco los motivos de la movilización y su adhesión. Bueno, la movilización viene siendo concebida desde hace tiempo. Tiene que ver con la lógica de multisectorialidad que la Federación Agraria sostiene desde hace tiempo. No vemos soluciones de sectores aislados si no se plantea el problema de conjunto. Si el conjunto de la definición de país lo explica a la mayoría e interrumpe este proceso de concentraciones de capitalismo de amigos. Que se expresa con la foto de la Presidenta cuando va a Estados Unidos. La foto con la Barrick, la foto con Monsanto, la foto con George Soros. Eso no tiene nada que ver con lo nacional y popular. Eso tiene correlato en la política doméstica. Concentración de la tierra, concentración del negocio de la minería, concentración de la semilla en manos de corporaciones. Entonces, hay que desenmascarar eso y hay que caminar con los que estamos igualmente agredidos. Los laburantes y las pymes tenemos una íntima vinculación. Si a los laburantes les va mal, les va mal al mercado interno. Si les va mal al mercado interno, les va mal a las pymes y a los productores. Es objetivamente así. En el día de hoy van a compartir la modernización, bueno, junto a sectores de la CTA y a sectores de emocionismo. ¿Qué lectura hacen hoy al respecto de la 125 que lo habíamos presentado? La 125 quedó en el pasado, ya está. Fue un momento donde nos obligaron a tener que actuar de una manera que no hubiéramos querido. Pero nos obligaron a estar ahí. Ahora, esto que estamos haciendo hoy es un gran salto en calidad que pone en la unidad de acción de los sectores bajo acuerdos, coincidencias. Nos pone en la misma resistencia, en la misma ofensiva. Digamos, planteando para adelante que este proceso no resuelva los problemas. Hay que construir un proceso que sí lo resuelva. Y creo que es un salto en calidad de la dirigencia, de la humildad de dirigentes que puede juntarse por fin. Digo, los compañeros de la CTA, los compañeros de la CGT, y empezar a buscar la coincidencia y no ser funcionales a la fractura y a la división, que es lo que necesita este gobierno para seguir su proceso hegemónico. Y ese es el punto. ¿Y esta cuestión de alianzas entre dirigentes evalúa la posibilidad de volver a anudar relaciones con la sociedad rural, por ejemplo? No. Eso está. La Federación Agraria tiene una tradición. De estar con el movimiento. Si alguna vez tuvimos que estar ahí con la mesa de enlace, fue porque nos obligó la circunstancia. No es lo que nosotros queremos como alianza permanente.